Ay, suéreo. Come on. Patamos nunca a hablarnos de amor. Vamos a alejarnos mejor. Me llamo cuando quieras calor, que será mejor que el anterior. Disfruta verte en ropa interior. Come on. Así que tú te vengas todas estas veces en un gol. Quiero decir, yo le doy mi lollipop, pop, pop, pop. Si me vuelve loco, se chupa, pop, pop, pop. Se moja y le va a adicionar, pa' tu nubes una pistola que se bla, bla, bla. Quiero decir, yo le doy mi lollipop, pa' que ya le dé chupa, pop, pop. Se moja y le va a adicionar, pa' tu nubes una pistola que se bla, 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 bla. Te, 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 yo se lo metí, biche. Le doy tanto bichos que hasta le embiche. No quería la leche, yo la búcalo en leche. Ella quería un polpillo como siete leches. Es que se lo metí, biche. Le doy tanto bicho, mi alma que hasta le embiche. No quería la leche, yo la búcalo en leche. Ella quería un polpillo como siete leches. Tú te está pensé en mí y te empiezo a mover. Yo cerro los ojos y no te quiero ver. Tú eres una matemática sin entender. Que le sumo a bellaquera hasta el otro nivel. Dale, ven aquí que te quiero ver. Ponte cuatro más que te voy a romper. Tengo ganas de ti y te quiero comer. Yo te tengo mojadito, los panty chanel. Si yo le doy mi lalita, pa, 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 pa. Me vuelves loco, se chupa, pa, pa, pa. Si moja ya va a adicionar. Pa tú no hay una pistola que se bla, 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 bla. Na, 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 yeah. Yo sabía que tú ibas a ser mía. Desde la primera vez que te vi me enamoré. Es que tú tienes algo que a mí me vuelve loco. Yo sé que estás pa' parar y pa' joder. Mamacita, hasta el amanecer. Yo sabía, baby, que ibas a ser mía. Si yo soy el tuyo y tú eres la mía. No hace falta poesía. Si soy yo que te maltratas por la noche y por el día. Y no, no vengas a decir que no. Te doy sin profilástico. Y yo sé bien que tú estás pa' todo, yeah. Hey, hey, hey. Y nos fuimos a toa. Dale mami a toa. Te pones to loca. Te muerde la boca. Te gusta mi ritmo, nena. Se te nota. Tómate otra copa hasta la última gota. Yo sabía que tú ibas a ser mía. Desde la primera vez que te vi me enamoré. Es que tú tienes algo que a mí me vuelve loco. Yo sé que estás pa' parar y pa' joder. Mamacita hasta el amanecer. Me pongo romántico cuando yo te veo. Me pongo to' loco cada vez que lo hacemos. Me gusta tu boca y también tu pelo. Me gusta tu estilo y también tu meneo. Cómo tú me explicas más con tu perreo. Tú eres una diosa riquísima, tú apoderosa. Me encanta tu estilo como tú me posas. Qué rico te mueve como tú lo gozas. Yo sabía que tú ibas a ser mía. Desde la primera vez que te vi me enamoré. Tú tienes algo que a mí me vuelve loco. Yo sé que estás pa' parar y pa' joder. Hasta el amanecer. Amanecer. De, de, de. Que bien te ves parece que me estás tentando. Las ganas de volverte a ver me están matando. Soñé con que te comí, que te ponías pa' mí. Me gusta si lo sabes. Esa noche que te vi te quería pa' mí. Eso también lo sabes. Mami te quiero bella quieto. La noche toca, pero no te has dado cuenta. Tu foto ya no paro de mirarte. Seguí en Instagram, me seguiste de vuelta. No quieres perder tiempo. Ya te paso con otro. Solo quiero arreglarte ese corazón roto. Mira, ya voy a volverme loco. Por comerte. De esa noche que se olvida. Tú bebiendo a copa, a ver si esa no es herida. Te quiero hacer lo que tú veces no hacías. Yo sé que te pongo como el no te ponía. Viendo las nubes, tú me pones a mí. Contigo quiero tener lo que con ahora no tuve. Yo soy solo pa' ti, mami, eso no lo dudes. Viendo las nubes, tú me pones a mí. Contigo quiero tener lo que con ahora no tuve. Yo soy solo pa' ti, mami, eso no lo dudes. Mami, te quiero bellaquear. Toda la noche toca, pero no te has dado cuenta. Tu foto ya no paro de mirarte. Seguí en Instagram, me seguiste de vuelta. No quieres perder tiempo. Ya te paso con otro. Solo quiero arreglarte ese corazón roto. Mira, ya voy a volverme loco. Por comerte. Qué bien te ves. Parece que me estás tentando. Las ganas de volverte a ver me están matando. Soñé con que te comí, que te pones pa' mí. Me gusta si lo sabes. Esa noche que te vi, te quería pa' mí. Eso también lo sabes. Mami, te quiero bellaquear. Toda la noche toca, pero no te has dado cuenta. Tu foto ya no paro de mirarte. Seguí en Instagram, me seguiste de vuelta. No quieres perder tiempo. Ya te paso con otro. Solo quiero arreglarte ese corazón roto. Mira, ya voy a volverme loco. Un poco más de. Oh, yeah. Y este que te vuelve loca, es Julito. Oh, yeah. Dímelo, Juni. Oh, yeah. Juan de Seas. Agarra en esta, que nunca pierdes. Que siempre ha vuelto Contigo no pasan las horas No pasan las horas Cada día más me enamoras Y ahora que estamos juntos Nuestro amor es profundo Todo es ideal Contigo todo es diferente Te amo y tú también lo sientes Esto no tendrá final Mi corazón es para ti Yo siempre te voy a amar Siempre te voy a amar Que lindo es estar enamorado Como yo te amo nunca nadie ha amado Tú eres la flor de mi jardín que yo más he regado Nadie va a arrancarte de mi lado Yo le doy gracias a Dios por conocerte Haberte encontrado para mí fue una suerte Ahora sigue mi camino Bebé yo quiero estar contigo Contigo no pasan las horas No pasan las horas Cada día más me enamoras No veas Esto no tendrá final Mi corazón es para ti Mi corazón es para ti Yo siempre te voy a amar Contigo todo es diferente Te amo y tú también lo sientes Esto no tendrá final Esto no tendrá final Mi corazón es para ti Yo siempre te voy a amar Tú eres perfecta Y no te saco de mi cabeza En la noche oscura eres mi luz intensa Quiero cantarte canciones Y que la noche es eterna Porque tú eres lo que quiero para mí Porque tú eres lo que quiero para mí Desde ese primer día en que te vi Y no puedo negar que estoy loco Yo por ti Perfecta Y no te saco de mi cabeza Si en la noche oscura eres mi luz intensa Quiero cantarte canciones Y que la noche es eterna Porque tú eres lo que quiero para mí Baby desde ese día en que te vi Oh, 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 oh So, I'm perfect music I'm mor boo baby Divinity records Decae Hacendo canciones con mi corazón Places de amor Dice Esa falda chiquitita, qué bonita te queda La veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Ese culo pone a las demás inseguras, ella a mí me desconfigura Más calor sensual, la calla y la finura, cuando quiere no disimula El papá la calla, se bebe y se fuma, quiere un tipo que la presuma Suri heavy, güey, el jacuzzi con espuma, chingando, escuchando a peso pluma Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Te busco y no sé dónde estás, estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina, te temblaban las piernas Contigo las noches no, no eran pa' dormir A veces lo ignoro, fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cambiaste plata por oro, eras mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí, y, 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 de mí No supe qué día te olvidaste de mí Entre que la mañana me llamó Me dice que tiene ganas de tener sexo Y en él expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te vienes, cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol, me quedo pa' darte lo tuyo Nosotros bien bellacos, calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Me envía una foto por texto Que me espera sin nada puesto Ok, baby, escucha el concepto Tu viras con las nalgas para Y las manos cruzas que parezca un arresto Ese toto me hizo un hipnosis Mis pensamientos de ti están compuestos Cuando repetimos las dosis Papá, esto es sin dejarlo ver A ti ninguna te puede rompear Porque nunca la dejas caer Dime cuándo nos vamos a encontrar Como viste, te quiero romper Todavía no me voy a acostar Pa' esperar que me tires al cielo Vamos a tener sex En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol Me quedo pa' darte lo tuyo Nosotros bien bellacos, calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Y la nota explota Que no sé qué pasaba Tuve que agarrarme de ti fuerte Quizás no tuve la oportunidad de decirte cuánto lo siento Cuánto lo siento yo Y nunca fue mi intención Yo no fui parte de tu juego No fui parte de tu juego No fui la razón Y soy culpable de tus miedos No soy culpable Y ahora es demasiado tarde para intentarlo de nuevo Oh, 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 oh Que se convencieron de que equivoqué contigo Me equivoqué, me equivoqué Me equivoqué contigo Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué Ya me interés que andas diciendo que te va mejor sin mí No, 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 no Pero tu voz cuando me llamas me dice que no es así Oh, no, 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 no ¿De qué te vale fingir si yo sé que tú me amas? Yo no sé Si fuiste tú la culpable de que todo terminara Y que no sienta nada por ti Ya lo comprendo Ya entiendo Que para ti todo fue pasatiendo Y tus miedos Me enamoraste Mataste lo que estabas sintiendo Y las ganas de ti Se fueron de mí Y mis sentimientos Ya se convencieron de que Me equivoqué contigo Me equivoqué, me equivoqué Me equivoqué contigo Me equivoqué, me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Perreo, 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 perreo Ayer te vi solita Esa carita bonita Te habló que mamacita Estás tocando un amplio Pasé sin querer ya Por ti pregunté y hace más de un mes Te dejaste con el bóbel Hijo de puta, gana, tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jensito como te ves de culona Hijo de puta, gana, tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jensito como te ves de culona Papá, me te guayeteo, fumeteo en la disco, me ero perreo Te pusiste en minifalda pa' ver si yo te ateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir, no para imaginarme tu cuna en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo arda Guarda Te pongo caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene gran nota Por el entreno, empieza el toque, toque, mojita Hijo de puta, gana, tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jensito como te ves de culona Hijo de puta, gana, tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jensito como te ves de culona Dice que esta noche va a amanecer, que va a portarse más y va a pasarla bien Tequila con chávez, corona con limón, ella dice que es soltera la pasa mejor, yeah. Borracha, pero buena muchacha, aguatónica con botas y tapas, borracha. Borracha, 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 pero buena muchacha. Borracha, con tremenda nota, a la amiguita la beso en la boca, lo mismo que se llena es que se bota, se pone crazy y se pone loca. Y si no hay vaso se empina en la botella, dice que es la noche de ella, está por lasañas, papá ella, como leona va a dar su huella. Así que dale a gol, ella dice que a borracha la pasa mejor, dale a gol, dice que va a borracha hasta que saque el sol, vamos. Borracha, pero buena muchacha, aguatónica con botas y tapas, borracha. Borracha, 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 pero buena muchacha. Borracha, 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 borracha. Borracha, 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 pero buena muchacha. Borracha, 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 bor Después de tanto intentarlo Ya no hay más que hablar Contigo todo es tormenta La calma nunca está Mira que he intentado Y no te basta Que quieres de mí Tu amor inconforme Te aleja de todo No puedo seguir así Un día eres diferente Y al otro estás igual Intentas confundir mi mente Con tu inseguridad Un día tan tierna Después bajo cero Y tus sentimientos se van con el viento Mi corazón triste Te dice lo siento Pero te quedas Sola, sola Sola con tu soledad Sola, sola Sola con tu friandad Sola, sola Sola con tu soledad Sola, sola Sola, sola Sola con tu soledad Sola con tu soledad Sola con tu soledad Yo sé que tal vez pueda perdonarte Pero lo nuestro no funcionará Será que me logres olvidarme Un día tan cerca Y el otro te aleja Y el otro te aleja Y la sentidumbre de mí se apodera Ya es demasiado tarde Ya es demasiado tarde para remediarlo Yo otra vez te quedas Sola, sola Sola con tu soledad Sola, sola Sola con tu friandad Sola, sola Ya no hay manchata Sola, sola Sola, sola, sola Sola, sola No te quedas Sola La cadena le brilló en lo oscuro Huele a bacara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma loca Yo me puse el chorla Jordan en los pies Pa' movernos como es Chulo Chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo Yo sé papi que tú eres muy chulo Chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo Chulo La cadena le brilló en lo oscuro Tal hackeado perfuma arrebatado Dice que quiere tenerme a su lado Y yo con ganas de verlo vaciao Pa' dejarlo oficiao y decirle chau chau Un chulo como tú así es como me gusta Una mala como yo solo que tú buscas Te pongo rápido y me da mala conducta Tu actitud de delincuente que me pone puta Tiene el pícate caro que a mí me da no creer Cuando me ve bailando lejos se sofoca Me está pidiendo que se la ponga en la boca Te embarró la cara y le eché papi Yo estoy loca Te brilla la cadena y a mí me brilla la gris Ya me di cuenta que tú estás puesto pa' mí Me lleva pa' lo oscuro que a lo cama va a decir Dile toki Ya me quieres a venir La cadena le brilló en lo puro Pa' la cara fumando es un puro De una cartera como te la duro Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro Me la dejó servida Ya, ya, pa' de una pala rico perra Plan B en la radio que está con su nena Uno siempre clases un bajo por ti to' su Porque yo bailando Pa' la noche bella Chila por el reclutón Marihuana A la noche bella Chila por el reclutón Marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama Porque hoy se parcha hasta las seis de la mañana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Yo no sabía que tú eras así Te juro que ahora me cae mejor Me contaron muchas cosas de ti Pero eres más hijo de puta que yo Es de hacer, no es de hablar Suertear y ser pa' pelear Pa' twister y pa' estomar Yeah Salió de rosa a poblar Ey, ey Estaba perdida y ahora anda entolao Ey, ey Uno prendido y el otro está enrolao Ey, ey Hoy es el día por si no me han probado Yeah, 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 ey Vi que todo es hasta tu novio Baby, me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres arreglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami, tiene el party prendido Saca tu cibeto y sorprendido Me dijo que la amiguita está pa' el trío Ey, la loquita es un lío Si le ponen reggaetón, marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama ¿Por qué? Tú tienes cara que tienes la pussy linda Que los deja loco en chulo como Belinda Menejame la chapa hasta que me rinda Un hijo en la disco va a dejarte en cinta Ey, no me importa cuál es la hora Ni cuál es tu signo Ey, si el DJ fuera pastor Nos casábamos aquí mismo Ey, baby, perrear con otro Y conmigo no es lo mismo Ey, Fercho Bad Bunny, baby Salió de Rosa al golao Ey, ey Todo perdido y ahora anda en to' lao Ey, ey Uno prendido y el otro tan rolao Ey, ey Hoy es el día por si no me ha probao Ey, ey Tachala Dime hasta cuándo Te sigo despertando Tú solo llamas Que de una yo ahí le caigo Yo no sé el mañana Yo no sé si me paso pensando Ah Que requieren la prenda Amor Que quieren que la vean brillando Ay Tachana y cantando Tachana y tú se me vayas mojando Tachana como la puerta del ambo Y ese tocito rigo del ambo Y si es que yo me muero mañana Mami, tu tachita es la única Te arrobo de fumando marihuana Y no te dejo mi música Me enamoré de una p***a Y créeme, ya no me enamoró Mi único amor es la plata Y me dejó más pachero solo Ser el capitán de Tola Ser el propio pero estoy solo Muchas quieren de mí, pero na, na, na Pues mami, estoy pa' ti enamorando Ando pa' ti canciones cantando Pa' que tú estés me vayas mojando Talo como la puerta del ambo Y ese tocito rigo del ambo Ando Me vienes contando Con el fira atando En el distrito bajaneando Y en las rojas lo andamos raggedeando Y los chiles mirándose Todas las mujeres mojándose Que estoy en la mira Solo sé, no lo sé Solo sé que ando pa' ti Canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Talo como la puerta del ambo Y ese tocito rigo del ambo Y si es que yo me muero mañana Mami, tu tachita es la única Te arrobo de fumando marihuana Y si es que yo me vayas mojando Y si es que yo me vayas mojando Alcan el fardo Brrrre, brrrre, brrrre Si, oye, yo le pregunté And she said yes Alcan el fardo Y esta hija maravilla A ella no le gusta el reggaeton A ella le gusta como canta la sensación Maravillosamente la pista se adapta Con señas Rápido me capta Llega el chamaquito El chiquito El que por cierto no tiene mucho bonito Pero las gatas son lo que hacen cuando canto No vengas a tirarme que yo estoy curao' de parte Ella brinca y salta Seguro que voy No estoy ready Si te toca lo tuyo pa' hoy Hey you son water Pouco Que la pases Para que la paz se queme, para que la paz se queme Ella brinda y salta, tranquila, ella sabe quien se Si me llama, seguro que voy, un terreno Sexta cuando el sol la quema, 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 quema Sexta cuando el sol la quema, 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 quema Su escala de acción, la canción, que causa en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón, vida en reggaetón Esta historia dice así, el bar, 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 bar Estaba con lobo en Washington High, Washington High Y los tigres me llamaron pa' que la fueran a matar, pa' que la fueran a matar En el perreo con la gata nos pudimos activar, pudimos activar Y un DJ de los traficantes.com comenzó a gritar, comenzó a gritar Escucha el bici Pepe, 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 Pepe Pepe, 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 Pepe Come on, come on Yo no entendía lo que pasaba Pero la gata poco a poco se pegaba Y ellos querían que le bailara Yo no entendía lo que pasaba Pero la gata poco a poco se pegaba Y ellos querían que le bailara Y eso es el nombre de Pepe Todo el mundo gritaba Baby, 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 baby Nero, el camión está muy rápido, me decían así Otra vez veo que tenía Se cuidó y no fue culpa mía Eh, eh, bebé, eh, déjate ver Eh, eh, bebé, eh, ¿qué vamos a hacer? Opi, estate tranqui Que la bichota te recoge en el banchi Rosadito, tengo el pelo y los panties Abadito también, pero solo pa' ti Esta grandota es una chulería Se la probé, que rico la sabía Esta mejor de lo que yo creía Esta más rica que la que tenía Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu culo chimba por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Antes de dejar el pelo que tenía Se descuidó y no fue culpa mía Eh, eh, bebé, eh, eh, déjate ver Eh, eh, bebé Todos los días te imagino Cómo te debes ver sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envuelve, no, no me asusta Tienes cara a usted que te gusta Ricky, nasty, nada de lo romantic Tú te ves cara a ti, 3, classic, 4, fantastic Más que problemático Va tocándote, yo lo que puedo entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Yeah Baby, bienvenida al party Tú eres una bandita Con cuerpo de Barbie Yeah Dumbia desde que no tiene ID Se pone en mi hockly Se sube la faldilla Es otra cosa Pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta Es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo frenos Si esa nalga me la baja hasta el suelo She say fuck that No le gusta lo normal Todo ese extremo Déjame ver todo Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que ido Baby, vuelco Esta noche voy a hacerte Todo lo que dije por texto Yeah Cara de que te gusta Freaky mati Dalo romantic Tú te ves cara Bichis, classic, 4, fantastic Ticket problemático Lo rico que tú me gemías Ahora siempre que te llamo estás dormía Ya ni me contestaba y vi yo todo el día Así Pensando como lo loco Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Pensando como lo loco Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero hoy quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto La presión Baby, paga el entierro ¿Qué? Si no es el culo tuyo no lo quiero ¿Qué puñetas hago ahora los 14 de febrero? Me tienes depresivo que hacer veros La mente alcohólica Muña exótica Te hiciste un only fan y estás erótica De noche con una migraña crónica Tú me llamas y llego rápido a los sony Chavo es la fanny Pero el corazón en ti Veo tu foto y siempre te ves tempting Si, te hiciste el cuerpo y ahora te ves racing Tú aprendiste inglés pues bebé te ves amazing ¿Cuándo me va a contestar? Baby, si me cogen preso algún día Aunque sea, mándame una postal Contéstame a los boys Te dedico a una canción de Prince Roy Chequea el celular También no me quieres ser el puto final Yo puse paleta y pero no es pa' manipular Y sé que una puñeta te tiene que importar Pero pensando a lo loco Te asigné tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero te hice tampoco No conviene tampoco Me refiero a morir con el corazón roto Que hay de malo el querer besarte Cada mañana despertar contigo Que hay de malo el poder tenerte No quiero ser solo tu amigo corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espera me desespera Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espera me desespera Todo está bien La cintura suelta Baby si yo te cojo Te sumo a la altura Tú dime y te recojo Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de copas que más Del pino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Donde otro a la que esto se apaga Está llamando mi atención porque quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos Da mi risa y relambé El pinta labio rojo Te cambio siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en mi edad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Y ahora a lo oscuro y sin dis Seguimos olvidando la pena a la piel Ahora hace lo que quiere Como quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Yo no me pongo en la música Ella huele como nunca Ella huele como nunca Ella huele como nunca Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa Entre besos se enfadaba Se le escapa un tecker a la que no quería nada Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa Sonrisita nerviosa Entre besos se enfadaba Se le escapa un tecker a la que no quería nada Todo parece estar bien Pero nada es lo que parece No supe darte mi cien Aunque lo trate muchas veces Lo intenté pero fracasé Todos mis errores ya los repasé Ahora dime cómo duermo Si tú no me perteneces Abuela me lo dijo El amor no funciona Quien menos te espera Se va y te traiciona Te fuiste sin despedirte Como si nunca me quisiste Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mis sueños me vendían Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Tú calladita chequeando mis mensajes Y yo el garete llevándote de viaje Una nebula todo era un visaje Te fuiste de casa y sacaste tu equipaje Nadie te va a amar como yo Ni va a chingarte como yo Y ahora quiere que me quede tranquilo Si un higüeputa me choteó En medio de esta situación No me duele el corazón Me duele que le haya creído Algo mío a otro cabrón Que te tiraba toda la noche Se te olvidó que saldamos con mi coche Yo lo me hice un nuevo perfume Hasta te compraba Pa' esto pa' que fume, bebé No quiero que nada te falte Y ojalá que ese cabrón te pague el esmarte Yeah, yeah Yo no te deseo el mal Pero vas a pensar en mí Cada vez que te levantes Yo te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mis sueños me vendían Yo fui tu cliente Si entrara yo Yo no fui tu culpable Y yo tu cámara Desde que tu y yo De mí no me supone Te no volvió No te tomé de la mano Y te dije Sorry Slowly, slowly La noche ya está viniendo Recuerdo No necesitas maletones que hicimos en mi cuarto Siempre de tantas opciones elegimos Besarnos todavía los capítulos No vimos ni el título Seré triste en un poco Estás ahí sin saber que ya no No compré nada de ver y solo sirvió de adorno Vimos a hacer un movie pero hicimos muchos pueblos Quiero una secuela de todos los polvos No comimos tanto siempre solo a ver los popcorns Es puro beca y montaste el noble corcel Te puse tu arma que anda a ver Parecía voz bel Repitiendo yo mío amén No juego a tenis ni gol Pero voy a super pensar ¿Qué te pasa a buscar? Y vamos a trincar de la orilla del mar No viene de España pero tú navarreal Si mi no so son, tu habita es natural Lo que termino mal Me empecé a recortar Dice que tú igual Quieres volver a hablar Solo para una noche vamos a naviáquear Con la nota más toque lo puedo decir Todas esas monedones que hicimos en mi cuarto Siempre de tantas opciones elegimos Besar en mí Y yo bebé haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo Que los panos míos a tus amigas le hacen coro Te lo di todo, toda la noche yo te pienso que no tomo Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus exnovios yo les ofrezco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo, yo estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada de tanto cindiar Buscando algo que no se da igual El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar Te compro una cadena pa' verte brillar Estoy haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo Que los panos míos a tus amigas le hacen coro Y la que te soltera que se suelte complejo Suelte complejo, suelte complejo Y la que te soltera que se suelte complejo Oito chiquitico, mirada que enamora Un cuerpo que candela, que te quema, quema Yo reza que una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ella quema, quema Ese soy yo, el que te ve y te come a besos El que tú llamas si quieres sexo Soy tu cantante nena travieso Pero ese culo que hay en ese culo eso I love you, que chimba de view La mejor eres tú y no tiene novio Y la que te soltera que se suelte complejo Que esta noche no hay video ni foto Oito chiquitico, mirada que enamora Un cuerpo que es candela, que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ella quema, quema Ese soy yo, el que te ve y te come a besos El que tú llamas si quieres sexo Soy tu cantante nena travieso Eres tú lo que anda en ese culo eso I love you, como se ve el tattoo Cuando capoteaba en la noche del BMW Que nadie intente enamorarla Porque solamente yo soy el dueño de ese tú y tú I love you, vámonos pa' tu luz Y cuando tú prendas el fil y ese leño es un bambú Quieres que mi menú, nama si te desculpa Que me lo pone bien duro Pegada contra el muro, pájalo Sin disimulo que anda en ese culo Tú sabes baby, soy tuyo, que soy el número uno Cierra los ojos, presenta el amor y piensa Y el dueño de ese toto Olito chiquitico, mirada que enamora Un cuerpo que candela y que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ella quema, quema Hoy noche de estar soltera, le gusta el perre y bailar de cerca Me encanta cuando veía que ella, quiere que la toque pues No sabes tú que esta noche estás pa' mí Ven, trépate encima de mí, me está la uvi, paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Yo estoy que te parto y tu vato barato Quiero que te pongas en cuatro Baby vamos a hacer un trato Vente a un pinda de esa man ir a cuatro Danny Flow, el bellaco sí Hoy te toca a Dick en el Hampton Inn Pito pa' ti si lo permite chuchín Tengo mucha feria, cachín, chín, chín Y mamazota prende el blunt, te hago el ron-toron-ton-ton El estilo chacalón de México, el reggaeton Para coger tengo un don y condón Te mando a operar el pulo con el doc que me adelantó el mentón A mí se factura gacho, no me voy para el gabacho Yo sé que tú quieres verme en el show, te guacho Tira, no me engancho, pero tampoco me agacho Mucho menos en el antro si vengo con los muchachos Con el fronteo a full, una perla negra con Red Bull ¿Quieres que te llenen la carita de Yakul? ¿Quieres que te grabe mientras te reviento el cul? Rosita lo bubblegum, eso me parece cool Reggaeton Champagne, pump, 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 pump Reggaeton Champagne, pump, 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 pump Leva a pagar, vamos a flotar festivals en la aventura Si paloma parece que tú estás dura Toma, Lucy, gasta la plata Con un vaso, puso bellaca Humo, te la mata y no se atrapa Así la mami, de eso se trata Si tú eres mi gata Gostamos la plata Y te gasto de una mamá Con una como usted Que es un loco como tener mi bebé Es que nadie tiene lo que tú tienes Con una medicina sin tiempo enferme Ven, baile, beco, caíme Viola que nadie lo ve No se envuelve tener baile Como juego en feble la vuelta de ne Y yo sin mí tú lo sientes también Sé tus ganas y la mía Y quiero repetirlo otra vez Te perdí, ay, qué casualidad Esta noche nos volvemos a ver No le di la mano al Tussie Ahora en mi poder yo tengo su booty Toma, Lucy, gasta la plata Con un vaso, puso bellaca Humo, te la mata y no se atrapa Así la mami, de eso se trata Si tú eres mi gata Gostamos la plata Te gasto de una mamá Tengo una chiquitita nalgona con el cabello corto Esa bandida que esta noche te van a rebastar Lo más duro que estamos sonando Que es trabe, muchacho Mujeres discoteca, bailoteo Mujeres discoteca, bailoteo Vamos a darle duro al perreo Vamos a darle duro al perreo Dale, mami, muévelo, muévelo esta noche Cógelo, cógelo Que esta noche Nos vamos rebatado Rebatado, 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 rebatado Estamos rebatado, rebatado, rebatado Ahora métele Dale pegadito, apegadito Dale pegadito, apegadito, apegadito Dale pegadito, apegadito, apegadito Muevelo, muevelo, mami, muévelo Como en Tik Tok, Tik Tok, Tik Tok Su video pasó al millón Tik Tok, Tik Tok, Tik Tok Su video pasó al millón Y por casualidad La noche nos unió Tu soltero igual que yo No sé cómo pasó Pero terminamos tú y yo Bailando una canción Que yo ni conocía Pero se volvió mi favorita Y aquí estamos los dos Bailando esa canción Que yo ni conocía Pero se volvió mi favorita La verdad que tú me gustas de hace rato No te quiero solo pa' pasar el rato Tan inesperado pero al fin se me dio Dos tragos en la barra y la rumba siguió No estaba buscándote pero qué bien Que estaba soltera como yo también Qué rico bailar contigo un reggaetón Que así como te mueve yo me bailo cien No estaba buscándote pero qué bien Que estaba soltera como yo también Qué rico bailar contigo un reggaetón Que así como te mueve yo me bailo cien Pero terminamos tú y yo Bailando una canción Que yo ni conocía Pero se volvió mi favorita Y aquí estamos los dos Bailando esa canción Que yo ni conocía Pero se volvió mi favorita Pero se volvió mi favorita La curiosidad se encontró Con la necesidad de los dos Y por casualidad La noche nos unió La noche nos unió Tu soltera igual que yo No sé cómo pasó No sé cómo pasó Pero terminamos tú y yo Bailando una canción Que yo ni conocía Pero se volvió mi favorita Y aquí estamos los dos Bailando esa canción Que yo ni conocía Que yo ni conocía Pero se volvió mi favorita No estaba buscándote pero qué bien Que estaba soltera como yo también Qué rico bailar contigo un reggaetón Que así como te mueve yo me bailo cien No estaba buscándote pero qué bien Que estaba soltera como yo también Qué rico bailar contigo un reggaetón Que así como te mueve yo me bailo cien Julito, The Bad Boy en sí Dímelo Mauro, que tenemos al mundo bailando Mauro, Micha, The Bad Boy en sí Los que saben están aquí, vamos allá Se me acercó y nos prendimos candela Ay, pero de qué manera Ella me pidió que yo siguiera Hasta que amaneciera Entre copas y botellas La noche se puso buena Haz conmigo lo que quieras Mami, tú me tenías engañado Porque no eres tan tan, porque no eres tan buena Mami, tú me tenías engañado Porque tú eres can-can, porque tú eres candela Candela, can-can, tú eres candela Candela, can-can, tú eres candela Oye, mami, tú me tenías enganchado Enamorado, soldado Solo pensando en ti, computarizado Yo te creí un angelito con alitito Y ya tú ves, el angelito voló Después que bailó, todo el dinero me gastó Yo pedí una botella y ella pedía dos Yo premié un cigarro, de ella se lo fumó Era tan tan, era can-can, peor que yo Y yo haciendo planes pensando en futuro Y en esta vida no hay nada seguro Yo pensando que era santa y me salió diabla Lo que hablamos se quedó en palabras Mami, tú me tenías engañado Porque no eres tan tan, porque no eres tan buena Mami, tú me tenías engañado Porque tú eres can-can, porque tú eres candela Candela, can-can, tú eres candela Candela, can-can, tú eres candela Cuidado con la calladita Agua Mucho ojo con la más bonita La que se hace la santica Si te mareas de la pica Cuidado con la calladita Mucho ojo con la más bonita La que se hace la santica Si te mareas de la pica Mami, tú me tenías engañado Porque no eres tan tan, tú no eres tan buena Tú me tenías engañado Porque tú eres can-can, tú eres candela Candela, can-can, tú eres candela Candela, can-can, tú eres candela Oye, Mauro, Bicha, The Bad Boys Esto es Conexión Cuba Miami, Canadá Licenciado sin ir a la facultad Más respeto que llegó, papá Bicha, can-can, tú eres candela ¿Estás bien? Yo me toque para adentro, vale que tengo que hacer unas cosas No sé qué hacer pa' conquistarte Si besándote o con solamente hablarte No sé por qué tengo ganas de probarte Miro al cielo y al cielo quiero llevarte Mami, como tú me gustaste Desde que te vi mi corazón me robaste Cuando me pediste una foto y te pegaste Yo no sé cómo este loco lo enamoraste Como tú me gustaste Desde que te vi mi corazón me robaste Cuando me pediste una foto y te pegaste Yo no sé cómo este loco lo enamoraste Dime si hacemos el amor, mañana qué hacemos Si está pa' comerme y no comemos Que tengo ganas de contigo hacerlo Ay, no perdamos más que el tiempo Que la vida te da una oportunidad Y aquí estamos tú y yo nada más Y lo que iba a pasar, pasará Mami, como tú me gustaste Desde que te vi mi corazón me robaste Cuando me pediste una foto y te pegaste Yo no sé cómo este loco lo enamoraste Como tú me gustaste Desde que te vi mi corazón me robaste Cuando me pediste una foto y te pegaste Yo no sé cómo este loco lo enamoraste Contigo las ganas no se me van Cuando estoy con otra ya no es igual Tú estás bien dura, púntate mal Qué matador le estás listo pa' matar Tú me tienes enfermo, tú me tienes loco No me importa mami, contigo voy a gastar Siempre que nos vemos, tú y yo la chocamos Hoy te voy a comer en el mismo lugar No sé qué hacer pa' conquistarte Si besándote o con solamente hablarte No sé por qué, tengo ganas de probarte Miro al cielo y así lo quiero llevarte Mami, como tú me gustaste Desde que te vi mi corazón me robaste Cuando me pediste una foto y te pegaste Yo no sé cómo este loco lo enamoraste Como tú me gustaste Desde que te vi mi corazón me robaste Cuando me pediste una foto y te pegaste Cuando me pediste una foto y te pegaste Yo no sé cómo este loco lo enamoraste Desde Bad Boy, DC, Lenier, Mauro Tenemos un mundo bailando Bailando De Miami pa' canajá Uh Yeah Alex Zubal The Bad Boys MC Se acerca la Navidad y tengo ganas de tocarte Quiero comprarte un vestido para después desnudarte Vos vete a ver, yo quiero volvete a ver Porque estar contigo es otro nivel La cama como se pone Robamos todas las posiciones Afuera neva, vaya adentro La puse en cuatro estaciones Ya estamos todos los condones Robamos todas las posiciones Afuera neva, vaya adentro La puse en cuatro estaciones En cuatro la puse Y te lo supuse Me dijo, papi, quiero que de mí te abuse Apaga las luces mientras lo introduce Danny Ocho, mami, no te me rehúses Que conmigo, sabes, la noche no termina Yo tengo el veneno, tengo la medicina En la cama, puta, pero se me hace la fina Me inviste pa' ahorita cuando te me pones Quiero volverlo a hacer En la disco va a amanecer Yeah Dime si te paso a buscar Que yo lo que te quiero es comer En la cama como se pone Robamos todas las posiciones Afuera neva, vaya adentro La puse en cuatro estaciones Ya estamos todos los condones Robamos todas las posiciones Afuera neva, vaya adentro La puse en cuatro estaciones Ahora para el Pantiguero me voy a regalar En este Pa' ver si me da buena suerte Estoy pensando que regalo hacerte Pa' cuando vuelva a verte Quiero verlo hacer En la disco va a amanecer Dime si te paso a buscar Que yo lo que te quiero es comer En la cama como se pone Probamos todas las posiciones Afuera neva, vaya adentro La puse en cuatro estaciones Y gastamos todos los condones Probamos todas las posiciones Afuera neva, vaya adentro La puse en cuatro estaciones Alectubal, The Bad Boys MZ Juliano y Ba la Mami ason Mb Fresh Pa toda la baby One, Dice Dash Les de century Pasamos cuba, llegamos con las Ma Llegamos todas las baby a Canadá Dic young J J J B B on the track Gracias por ver el video.